Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video dentro de la serie de Rítmica del libro vaquero segunda parte. Entonces, aquí pues ya estamos en el ejercicio número 3, ¿verdad? Número 3 de esta segunda parte de este bonito libro de Rítmica. Tenemos el ejercicio escrito entonces, pues ya, ¿verdad? Mismo compás. En los videos anteriores, ejercicios anteriores, 4 octavos. Es un compás de octavos. Por lo tanto, el pulso va a ser ahora una figura de octavo. O sea, cada pulso del método va a durar medio tiempo, ¿verdad? El efecto que genera cualquier compás de octavos que sea simple, ¿verdad? Que sea simple. El pulso 4, ¿verdad? Este lo lo sabemos porque un compás simple va a ser siempre el numerador menor o igual a 4. Aquí tenemos 4, compás simple, ahí está. Entonces, compáses simples. 4 pulsos. En este caso, cada uno de octavo. 4 corcheas por compás, ¿verdad? Esto sabemos, va a afectar a todo el ejercicio. Ajá. Y solamente, bueno, usando la equivalencia rítmica, pues se puede solucionar. Bien, pues tenemos el ejercicio número 3, sus 20 compases. Y tenemos aquí algunas ligaduras. Ligaduras de blanca con corchea. Bueno, la blanca por efecto del compás la vamos a ejecutar, ¿verdad? En 4 pulsos, ¿verdad? 4 pulsos. Y el último pulso lo vamos a llegar con el primero del siguiente compás, el I, ¿verdad? Recordemos, estos 4 pulsos no es que la blanca haya cambiado su valor, ¿verdad? La blanca sigue valiendo 2 tiempos. Pero ahora el pulso por efecto del compás vale medio tiempo. Ajá. Cada pulso es una corchea por efecto del compás. Yo sé que ya estoy repitiendo mucho esta idea y yo creo que en esta serie lo voy a repetir muchísimo cada video. Y es que yo entiendo de que a veces llegan, pues, este, personas que están buscando este tipo de materiales y llegan directamente a un video. Y si ese video no está la explicación de esto, pues puede resultar un poco complejo, ¿verdad? Ah, entonces, pues, sí. Ahora sí que digo una disculpa a los que tal vez, bueno, los que vienen siguiendo esta pequeña lista, pequeña, de 50 ejercicios, ¿verdad? Esta lista es del principio, pero sí, lo voy a estar repitiendo cada video. Hay que hacerlo, ¿verdad? Esto es, como repito, por la gente que tal vez no llegue desde el video 1, tal vez llegue del video 25 y si yo no lo repito, pues, si no está ahí, de esta y de clara, pues, va a haber conflicto. Y es lo que no quiero, ¿verdad? Bien, entonces, cerrando la idea, este compás va a afectar a todo. La blanca, aquí va a valer cuatro pulsos porque cada pulso es medio tiempo por efecto del compás, cuatro medios tiempos me dan mis dos tiempos de la blanca. La negra, que vale un tiempo, o sea, dos corcheas, se va a ejecutar en dos pulsos por efecto de este mismo compás. Estoy viendo hacia allá porque me concentro un poquito más yendo hacia la nada. Bien, entonces, ya está esta ligadura. Ahora, esta de acá es una ligadura de negra con blanca, la negra vale dos pulsos, la negra vale cuatro, eso me va a dar un total de una ejecución de seis pulsos. Se me va a acabar el aire ahí. Entonces, seis pulsos, los primeros dos son de la negra, los siguientes cuatro de la blanca, ¿vale? ¿ok? Ahí está. Negra con corchea, ta, a, 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 í. Ligado, a, í. ¿Jum? Ahí, ja. Ti, í, sin problemas, corcheas, ligado de corcheas, negra con corchea, ta, a, 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 ti, í, listo, ahí está. Bien. Muretillas generales, bueno, la negra pues es un TAM, ¿verdad? Corchillas TITI, los silencios, SH, ¿verdad? Va a ser tan largo o tan corto, dependiendo del silencio. El silencio de negra, pues va a ser igual dos pulsos, SH. El silencio de corcha, un pulso, SH. Listo. Bien, ya está. Entonces, pues comencemos con esto. Ejercicio ejecutado de dos velocidades, ¿verdad? 80 y 100, dos maneras. Primero moletilla y después con moletilla y aplauso. Si se importa la moletilla, no hay que dejarla. Bien. Compás cuaternario. Ahí está. Cuaternario. Pulso de 80. Moletilla. Es I. TAM, TAM, TAM. TAM, TAM. TAM, TAM, TAM. TAM, TAM. TAM. TAM, TAM. Ahí está. Ahora, me di cuenta de algo en la ejercicia, jejeje, no expliqué el silencio de negra con puntillo, pero bueno, no hay mucho que explicar realmente, un poquito de sentido común, ¿verdad? En la negra con puntillo, y su silencio como consecuencia duran tiempo y medio, tiempo y medio son tres corcheas, por lo tanto lo voy a ejecutar en tres pulsos, en este compas, este tipo de compas, ¿vale? Y ya. Ahora sí, vamos a hacer los aplausos, haciendo que se escucha más fuerte. Muy bien. Un aplauso. Un, dos, tres, y... 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 Ahí está. Muy bien, pues ahora pasamos a la velocidad de 100, ¿verdad? La velocidad de 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Sí, ok, 99, 100, ahí está, 100. Entonces vamos a ver, multilla y aplauso. Muy bien. Dos, tres, y... ¡Tam, tam, tam! ¡Tam, tam! ¡Tam, tam! ¡Tam, tam! Bueno, aplausos. Dos, tres, y... ¡Tam, tam, tam! ¡Tam, tam! ¡Tam, tam! ¡Tam, tam! ¡Tam! ¡Tam, tam! ¡Tam! 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 número 3 de la zona parte del bravaqueiro, ¿verdad? Realmente son muy sencillos los ejercicios, realmente sí son sencillos. Solamente hay que tener cuidado con el compás, ¿verdad? El compás y el efecto que va a tener para el ejercicio. Entonces, siempre tengan mucho este cuidado cada vez que vayan a hacer un ejercicio rítmico, ¿verdad? En este caso, en este contexto. Pues, fíjense muy bien en el compás y traten de entenderlo, ¿de acuerdo? No todos los ejercicios, vamos a decir, no todos los compases se manejan igual, ¿de acuerdo? Una cosa son compases simples, como este, otras van a ser compases compuestos, otra cosa son compases con denominador de cuartos, octavos, medios, enteros, y una cosa es que eso aparezca en simples y otra cosa es que esto aparezca en compuestos. Entonces, aparentemente, yo entiendo, puede ser, no sé, suena complicado lo que acabo de decir, pero no, realmente es muy, muy sencillo. Si las fases están claras, si las fases son claras, ¿verdad? Desde el principio, tomaste el tiempo de estudiar como debe de ser, ¿verdad? Esto es sencillo. Así, así es. Ajá. Así es, así es, realmente es que así es. Si nos tomamos el tiempo de estudiar las bases como debe de ser, todo se vuelve sencillo. Pero bueno, recomendaciones, ¿verdad? Bueno, puedes entrar, yo hice aquí un salto de 85, pero ya sabes, ¿verdad? No lo hagan, están grandes los saltos, de forma gradual. Mi recomendación es de 5 en 5, si se te acomoda un poco más grandes esos saltos o más pequeños, eso sí, ya es al gusto, ¿verdad? Ya es a la carta, yo recomiendo de 5 en 5, de forma gradual. Es la primera recomendación. La segunda, bueno, pues siempre, obviamente, estudia con un médico o no, ¿no? Pero si quieres llegar más de 100 adelante, está perfectísimo. Eso ya se trabajará en, pues, por tu cuenta, realmente, ¿verdad? Yo nada más hago hasta el 100 porque se me hace a mí una velocidad completamente decente, ¿verdad? Y, pues, bueno, ya lo, si tú quieres ir más allá, perfecto. Muchísimo mejor para ti, ¿verdad? Siento que no me fue recomendación antes, pero no me acuerdo. Ah, bueno, ¿te recomiendo de que compartas mis videos? Te suscribas si aún no lo has hecho, ¿verdad? Y activa las notificaciones y deja algún comentario, siempre se será bienvenido. Me encanta leerlos. Y, pues, ¿qué te digo? Por el momento ya es todo. Ejercicio número 3, libro vaquero, segunda parte. Nos vemos en el siguiente con el número 4. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.